Nos encontramos aquí en el diario digital notinor.com y nos visita Rubén Chuña Iriarte y María del Carmen Echeñique que nos vienen a comentar sobre la obra teatral Respiro el último pecado. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Cuéntenos cuándo se va a realizar. Bueno, tenemos estreno este viernes y el sábado a las 22 horas Teatro del Pasillo en la José de la Iglesia 1190. ¿De qué se trata la obra? Es un poco la vida de un boxeador, de un boxeador y de su entrenador. Se trabaja ese tipo de relaciones y además es una metáfora, digamos, un poco de la vida. Esto de recibir golpes a veces, de caer y levantarse. Y también está toda la frescura y la alegría, digamos, de la amistad tremenda que hay entre Grillo y Mario, que es muy bonita. Justamente está acá uno de los actores. Sí, yo llevo adelante uno de los personajes, junto con Jorge Jamarri, yo hago Grillo y él hace Mario Roque Arguello, que es el boxeador que tiene una nueva oportunidad para reconquistar el título. Una vez ya fue campeón, ahora vuelve por su nuevo título. Varios mensajes está dejando ahí de vida. Sí, son mensajes de la vida porque esto es, digamos, una metáfora de la vida, ¿no? Todos estamos, en cierta medida, en un cuadernátero. Estamos rodeados y vivimos a las tropadas con alguien. Y de adelante y de atrás y de los costados siempre nos impulsan a seguir viviendo, a seguir disfrutando, a seguir luchando. Y, bueno, en eso estamos y a veces nos toca a nosotros estar desde afuera y alentar a los otros. Nos pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, en la sociedad en general, en las cuestiones políticas, económicas, todo nos pasa lo mismo. Así que esto es una metáfora de la vida también, ¿no? Estos dos personajes son, toman universalidad, digamos así, ¿no? ¿Va a ser de temática dramática, humor? Imagínate, de todo un poquito. Una de calle y una de arena. Claro. ¿Y para el público, apta para determinado o para todo público? Todo. Mira, es medio fuerte, chico de menos de 10 años, ¿no? Pero más grandecito, de 12, 13 años, van a entender perfectamente, ¿no? Bueno, entonces realizamos de nuevo la invitación. Sí, vamos a estar en el Teatro del Pasillo. En la José de la Iglesia, 1190, viernes 23, sábado 24, a las 22 horas. Los que quieran reservar o comprar entradas anticipadas, pueden hacerlo al 154-329-103, en la reserva. Son 20 pesitos medio. Claro, hay que aprovechar. Muchas gracias. No, 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 gracias.